Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir sobre todo y me alegra ver a muchos conocidos y a muchos alumnos y también a Directoras para la Arquitectura, a Felipe Sabalán, a quien ha hecho especialmente su presencia. Antes de inaugurar la exposición, que es lo que habéis visto un poco sobre el trabajo con los locales comerciales del barrio de Arapiles, vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a intentar dilucidar qué estrategias de reformulación espacial y social hay para las ciudades en crisis. Esta es una mesa redonda que está conectada con el grupo de investigación sobre hábitat urbano de la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior. En la mesa se encuentran, empezando más cerca de mí, Diego Barajas, que junto a Camilo García es un arquitecto de la plataforma Usos, que tiene una sede en Madrid y otra en Colombia que realiza una aproximación ecológica a lo cotidiano, explorando las posibilidades y límites del diseño como herramientas para fomentar la coexistencia de diferentes formas de vida. En continuación, Domenico Di Siena, que también es arquitecto, es también urbanista y está enfocado en el network thinking. Él experimenta y desarrolla sistemas híbridos que conectan el mundo de la arquitectura y el urbanismo con el mundo de la comunicación y de los social media, como el P2P urbanismo, proponiendo nuevos modelos de gestión de los espacios públicos urbanos. Esta última cosa, los P2P urbanos son la especialidad de nuestra tercera ponente, que es Remedios Vincent, que es una artista, que es una bloguera que se autodefine como dinamizadora de proyectos de espacio urbano. Ella ha estado en los proyectos de Esta es una plaza, el campo de la cebada o en la oficina de gestión de muros, siempre iniciando los procesos y teniendo un puesto de responsabilidad en la gestión y desarrollo de los mismos. Finalmente, tenemos a Ramón Rivera, al final de la mesa. Ramón Rivera viene de la Universitat Tocarta de Cataluña, en Barcelona, del Mediatic, donde está en un instituto que dirige Manuel Castells, especializado en la sociedad de la comunicación. Es un profesor de economía, un economista, que también está doctorado en geografía y dirige el programa de investigación en transformación urbana en la sociedad del conocimiento de la UOC. Él está en varias preguntas también que tienen que ver con lo de nuestro grupo de investigación, entre las que están cómo las desigualdades espaciales y sociales de riqueza y poder pueden ser reducidas a nivel urbano. Antes de dar comienzo a la mesa, me gustaría agradecer a todos los miembros del grupo de investigación. Están allí sentados, veo aquí a José Luis Parada, que es licenciado en Ciencias Políticas, con un jersey rojo a Andrés Bálise, que es doctor en Sociología, una camisa blanca Daniel Huertas Nadal, que es arquitecto, Elena Farini, que está a la derecha del director de arquitectura, que también es arquitecto, y Joaquín Mosquera, que está sentado junto a ellos, que también es arquitecto. Nosotros somos el grupo de investigación sobre hábitat urbano y el proyecto de Back to Play. Sobre el proyecto ya dará más indicaciones Elena con Felipe cuando se inaugure la exposición a las 8. Entonces, la mesa se va a estructurar en cuatro bloques. En un primer bloque se va a producir una presentación, una introducción a este tema por parte de cada uno de nuestros invitados que va a expresar su punto de vista y va a abordar desde su campo profesional y sus experiencias esta problemática. A continuación habrá tres bloques de 15 minutos de debate introducidos por una pregunta o una serie de preguntas o de reflexiones que van a formular tres de nuestros investigadores y van a tratar los ámbitos espacial, económico y social de la reformulación de las ciudades, que a juicio en nuestro grupo de investigación son las tres claves para lograr rehabilitar o regenerar las ciudades en tiempos de crisis. Entonces voy a dar en primer lugar la palabra a Diego. Adelante. Bueno, gracias por la invitación a Ariel, Andrés y a todo el equipo de Urban Replay. Bueno, yo vengo en representación de Plataforma Usos. Es una plataforma de trabajo de arquitectura de urbanismo que funciona desde 2003 y cuyo trabajo parte de dos preocupaciones principales. Por un lado, el entendimiento de la ciudad desde cómo se construye, desde la diversidad, no solamente el hecho de que haya diferentes formas de construir, de vivir la ciudad, sino diferentes formas de imaginarla y en últimas de construirla. Y por otro lado, la construcción de lo común, de eso que es común a todos, incluso dentro de esa diversidad. Es decir que para una premisa base del trabajo nuestro es entender que en ese construir lo común, pues es necesario el reconocimiento y el entendimiento de esas multiplicidades que lo conforman. Sería como una base, digamos, del trabajo. Lo cual, digamos, ya en términos metodológicos, hace que casi todos los proyectos partan de microrealidades muy concretas, muy específicas, que algunas pueden ser microrealidades sociales, por ejemplo, el trabajo sobre la ciudad y sobre el espacio de la ciudad, cómo se construye a través de determinadas comunidades transnacionales de inmigrantes, como estuvimos trabajando en Holanda durante varios años, o a través del papel de determinados agentes económicos o agentes naturales en determinado ecosistema, como un proyecto de una red de ciudadanos jardineros ambientalmente responsables en la ciudad de Cali, en Colombia, o las realidades muy concretas a las personas que trabajan en casa, que es un proyecto que llevamos, y también además la transformación que eso ha implicado en el entendimiento arquitectónico y urbanístico del espacio de la vivienda. Que además es, bueno, que es en concreto un proyecto que llevamos desarrollando hace algunos años y que de alguna manera, bueno, cuando además Andrés Walliser, que participó en uno de los encuentros que hicimos sobre el tema en Matadero, que ha sido como una de las instituciones que nos han, con las que hemos estado trabajando este tema, pues nos pareció de gran interés, ¿no? Porque hay muchos puntos en común, ¿no? Cómo se entiende la ciudad desde lo productivo, cuáles son los agentes y en qué tipo de esferas y qué tipo de problemáticas existen o subyacen detrás de lo que es la producción y la reconfiguración de lo que es el trabajo en la ciudad, ¿no? Y bueno. Muchas gracias. Pasamos a Domenico. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. También a Andrés, que me llamó y ya me había hablado un poco de vuestro proyecto y sigo con interés. Y justamente, bueno, cuando un poco pensaba en la posibilidad de formar parte de ese debate que tiene que ver con nuestro trabajo, me estaba pensando que me gustaría, porque yo como que me muevo en muchos temas y a veces no sé muy bien en dónde puedo aportar algo. Y en este caso lo tengo muy claro y me gustaría aportar al debate que es realmente, digamos, una atención especial sobre lo que es la capa digital de nuestras vidas y de nuestras ciudades. Yo trabajo y investigo desde hace un tiempo sobre un concepto que se llama Sentient City, que digamos sería, desde mi punto de vista, un paso más allá de la Smart City, que es un concepto puro de marketing. Yo lo entiendo más como Sentient City, añadiendo a esa idea de la tecnología aplicada a la ciudad el aspecto más social, es decir, que la ciudad las hacemos las personas y tenemos que usar la tecnología para que la ciudad se adapte a las personas y no al revés. Entonces, en ese ámbito de investigación que es la Sentient City, también trabajo otro tema que es un poco esta idea, de alguna vez también he hablado con Andrés, de poder pensar un modelo de ciudad que llamaríamos la ciudad del conocimiento. Y básicamente viene a ser una ciudad basada en el intercambio de información y en la colaboración entre ciudadanos. Es decir, bajar el modelo de ciudad a lo que vivimos día a día y no al revés, como ocurre ahora, que estamos sujetos a una planificación que nos viene desde arriba y no permite de alguna manera que nosotros los ciudadanos podamos formar parte de ello. En todo eso, además, me parece de extrema actualidad reflexionar sobre cómo nosotros, los técnicos de cualquier ámbito, entramos en ese proceso de construir ciudad en el momento en que queremos honestamente incluir a los ciudadanos. Me parece que también es un debate muy importante. Entonces, en todo eso, os decía que me gustaría aportar un poco al debate una reflexión sobre cómo podemos pensar un ámbito muy local, como puede ser una calle o un barrio, en el momento en que nos fijamos también en la capa digital que ya forma parte de ese barrio. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad es que nosotros mismos está ocurriendo lo mismo que ocurre con nuestra propia identidad. Nos olvidamos que existe una identidad digital de cada uno de nosotros o pensamos que nuestra identidad digital es una cuenta en Facebook, en Twitter, sin embargo, la identidad digital es algo mucho más importante, mucho más complejo y el problema es que es algo que estamos construyendo ahora mismo. Digamos que no es algo que nuestros padres conocían y nunca nos hablaron de ello, ¿no? Entonces, no tenemos educación sobre cómo manejarla. Muchas veces nos olvidamos de ella y ocurren muchos problemas. Entonces, lo mismo yo veo que está ocurriendo en la ciudad. Nos olvidamos de ello. Es decir, lo digital está en todas partes y existe además desde antes de Internet. También asociamos mucho lo digital a Internet, pero todos los bancos, todas las comunicaciones, todos los comercios han funcionado desde hace ya muchos años en función de esa capa digital que ahora mismo ha abierto las puertas a cada uno de nosotros. Entonces, eso es un poco yo la aportación que me gustaría hacer a la mesa. Perfecto. Muchas gracias. ¿Remedios? Bueno, yo me paso un poco como a Doménico, que estoy en un montón de cosas distintas, extrañas, algunas no muy relacionadas entre sí, pero que me dan una visión de lo que pasa en la ciudad y lo que se puede hacer en la ciudad es muy de a pie de calle. Yo no estoy tanto con la identidad digital, sino con el relacionarme con gente que hace cosas en la ciudad, parecidas a las que a mí me interesa y estoy muy interesada en lo que los vecinos pueden aportar a todas estas iniciativas. Por ejemplo, bueno, primero tengo un blog que se llama Flores en el Ático que durante seis o siete años ha sido una especie de referente en acciones en el espacio público muy dirigidas a, por mi formación de Bellas Artes, artistas. Entonces, de ahí me han venido muchos inputs que yo he ido más o menos intentando filtrar hasta llegar a poder iniciar algún proceso en la calle, que era lo que a mí me interesaba. El primer proceso que inicié fue una cosa como muy de a pie de calle, que yo soy de pueblo, pues, no sé, nos gusta salir a la calle a hacer cosas, ¿no? Entonces decidimos hacer unos desayunos ciudad... en la Plaza de la Luna, que nos parecía la plaza más horrorosa de todo Madrid y que no tenía ninguna vida. Entonces, pues, empezamos a salir amigos, vecinos, contactamos con las asociaciones y bueno, empezamos a organizar desayunos que fueron desde cinco personas hasta cien personas, ¿no? Y ahí empezamos a ver que la gente, si bien no era capaz de iniciar un proceso de este tipo, enseguida se adhería y lo cogían y lo adoptaban y lo perfeccionaban. Entonces, a mí eso me dio mucho que pensar. El siguiente proyecto que me surgió de unos cursos en la Casa Encendida, de intervenciones en el espacio público, fue que nos abrieron un solar en lavapié para hacer una especie así de cosa arquitectónica durante una semana. Pero ¿qué pasó? Que se abrió el solar y la gente dijo, este solar llevaba 30 años cerrado, esto no se vuelve a cerrar por encima de nuestro cadáver. Entonces, pues, otra vez por casualidades surgió ahí una cosa que nos pareció super interesante y que con muchos problemas conseguimos sacar adelante con 10 personas del equipo de Urban Acción, una gente que vino de Italia que se llamaba Sterni y 800 vecinos que de golpe vieron que eso era lo que querían para su barrio. Entonces, bueno, fue un proceso muy largo, ha sido el primer espacio cedido por el ayuntamiento, cedido contra su voluntad porque aquello no entraba dentro de sus parámetros, pero a base de hacer acciones de guerrilla y que la opinión pública empezó a fijarse en este tema, pues fueron capaces de recapacitar y ceder ese espacio. Yo me siento muy orgullosa de que ha sido el primer espacio cedido por un ayuntamiento a un grupo de personas. Ese espacio primero fue un poco tutelado por nosotros, pero pasado un tiempo tuvimos que ceder el testigo a los vecinos, que eran los que de verdad tenían el peso específico ahí y los que podían seguir con esta acción que de otra manera hubiera sido muy impostado y no hubiera llegado a nada. Esto me llevó a interesarme por este tipo de acciones y cuando se dio la oportunidad de reactivar el campo de la cebada, que era un espacio también que se había, que el ayuntamiento había demolido a la piscina y que estaban todos los vecinos en contra de esa actuación porque se habían quedado sin su espacio para hacer deporte, pues intentamos ponerla en marcha con otro proceso bastante distinto porque esto fue directamente con negociaciones con el ayuntamiento. La primera vez fue negociar a base de la fuerza de los vecinos y esta vez fue un poquito más mediático para mi gusto porque además eran elecciones y el ayuntamiento finalmente fue capaz de ceder este segundo solar, que ahora se utiliza por todos los vecinos y por un montón de colectivos de arquitectura. Yo en estos dos espacios, porque a mí lo que me interesa sobre todo es el uso, lo que puede aportar el artista en el espacio público, no solo los arquitectos, sino estoy muy enfocada en los artistas, porque tengo otro proyecto que se llama Oficina de Gestión de Muros, que es, bueno, pues por mis conocimientos y del tejido de los artistas urbanos de España, pues sé todas las precariedades en las que están metidos. Entonces a mí me interesaba que estos espacios que se abrieran, aparte de tener el huerto, lo típico, también tuvieran espacio para la creación y para todo lo que no se puede hacer en el resto de la ciudad, que fuera un espacio como de investigación para artistas urbanos, que también son parte de la regeneración de, pueden ser parte de la regeneración de una ciudad. Bueno, a partir de eso monté la Oficina de Gestión de Muros, que soy yo misma con mi teléfono y un email, y la idea era que artistas se pusieran en contacto. Yo siempre, todo lo que hago tiene que ver con los vecinos, ¿no? Entonces yo quería que el artista y el vecino dialogaran para poder llegar a un acuerdo en que se podía pintar en sus medianeras, ¿no? Que no fuera, yo soy un grafitero, llego, pinto lo que me da la gana, pongo mi nombre o lo que sea, sino que fuera una intermediación. Vale, pues esto, que era muy bonito, al poco tiempo me di cuenta de que esto solo se podía hacer si había un ayuntamiento detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empecé otro bucle así extraño. Me metí a investigar qué se puede hacer desde la administración con todas estas cosas. Me di cuenta, pues que es una merienda de negros, que ahí no hay quien sepa por dónde meterle mano. Pero bueno, yo insistí mucho y al final, de pura pesadez, logré que el equipo de las artes me diera audiencia y como que se preocupara un poco por el tema y logramos que la noche en blanco del 2010 se pudiera pintar los dos únicos muros que se han podido pintar legales en la ciudad y que esto iba a ser como una muestra de lo que luego se podría hacer en barrios, ya con un proyecto más social que era, pues eso, que como que el ayuntamiento tutelara un proyecto en el que los vecinos y los artistas se juntaban para decidir qué aspecto debía tener, no su fachada, porque eso ya medio ambiente no, pero sus medianeras. Bueno, y entonces, en todas estas historias, pues me llamaron del ayuntamiento porque iban a crear un área de paisaje urbano en el que, bueno, todo esto de la participación de los artistas en la ciudad iba a ser muy importante. Y ahora estoy ahí intentando saber por dónde le puedo meter mano a todo esto, porque realmente a mí lo que me interesa es que esto se lleve a la práctica, ¿no? Pero... Ese sería el momento actual, ¿no? Claro, ahora mismo estoy intentando, claro, ahora estoy en paisaje urbano, todo lo demás lo sigo haciendo, por supuesto, a partir de las cinco tengo otra vida totalmente distinta y la idea es que intentar gestionar con la administración para que comprenda y para que entienda que hay otras maneras de regenerar el paisaje. Y ya. Pues, muchas gracias. Y ahí vamos a cerrar con Ramón. Gracias, Daniel, por la invitación y poder estar aquí. Bueno, yo vengo de Barcelona, del Internet Interdisciplinar Institute, que es un centro de investigación interdisciplinar. Yo creo que una de las cosas que puedo hablar un poco, dos o tres cosas para no tardar ahora al empezar, primero es la interdisciplinaridad. En el programa de investigación que estoy metido somos un geógrafo y economista que soy yo, pero está también un ambientólogo, un sociólogo, un doctorado, un doctor en Economía Política Internacional y en Ciencias Políticas, dos arquitectos y una persona que viene del ámbito de los estudios culturales. O sea, realmente intentamos, como vosotros, intentar ser interdisciplinarios. Somos un reino de taifas, porque cada uno tiene un bagaje disciplinario diferente y a veces puede ser muy bonito, puede ser muy interesante, pero también crea muchos conflictos. Porque la misma palabra, como puede ser espacio, significa cosas muy diferentes en diferentes disciplinas y también crea sus problemas. Y creo que hay varios retos para sobrepasar esto. La segunda cosa en nuestro programa que nos caracteriza es que la mayoría de nosotros, todos vivimos en Barcelona actualmente, aunque no todos somos de allí, es estudiar una ciudad que en términos de urbanismo siempre ha sido muy alabada internacionalmente. Fue la primera ciudad que ganó el premio de la Royal Institute of British Architects y que tiene muy buen marketing vendiéndola. Pero nosotros, como ciudadanos de la ciudad, como investigadores de la ciudad, veíamos que era un modelo muy desigual que ha evolucionado y que hay muchas cosas que no nos gustaban y queríamos también un poco de construir este espacio. El segundo es la crisis, el impacto de la crisis. Como decías, compartimos el tema de ver las desigualdades. Como esta crisis, estamos en varios proyectos en los cuales estamos mirando, tanto en Barcelona como en Europa, el impacto desigual de la crisis en las ciudades, tanto a nivel de entre ciudades o entre países como dentro de las ciudades. Y también muy interesados y estamos investigando sobre las respuestas. Respuestas a tres niveles. La primera respuesta es desde la administración. Que, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos comparando Leeds, Barcelona, Bruselas y Cagliari en Sardeña mirando la gobernanza borrana. Cuando empezó la crisis pensamos, es un momento, lo que siempre se ha dicho, que las crisis son oportunidades. Bueno, la respuesta es para quién, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que para cambiar las políticas municipales no ha sido así. Lo que vemos es una repetición de las mismas políticas que nos han llevado a la crisis, al menos a nivel municipal, por no decir, viendo cómo está la Unión Europea a nivel europeo y nacional. Lo que nos llevó también a ver qué es un problema... Me gustaría leer solamente una cita de Manuel Castells que dice que, de hecho, hay un gap creciente... En los últimos 30 años se ha conseguido un progreso sustancial en los campos de la economía espacial, el urbanismo, la geografía cuantitativa, el desarrollo regional, el medio ambiente, el diseño urbano, etc. Y nosotros, como grupo interdisciplinar, siempre que discutimos el avance de cada disciplina, sabemos mucho más que antes. Es un avance tan impresionante, como diría Castells, que ha servido para comprender mejor el hábitat urbano y su entorno. Pero al actuar sobre las ciudades y regiones no sabemos todavía cómo hacerlo, porque ignoramos los orígenes del cambio social y no conseguimos determinar con precisión suficiente los procesos políticos subyacentes en la gestión urbana. Yo creo que es bastante actual, pero esto lo escribió Castells hace 29 años, en el año 83, en el prefacio a la ciudad y las masas, en su versión en inglés. Y creemos, nosotros nos estamos dando cuenta que después de 30 años de un proyecto urbano que Harvey decía emprendedor, la ciudad emprendedora, que luego tiene varios nombres desde Florida con la ciudad creativa o la ciudad neoliberal, llamadle como queráis, que ha crecido, que se ha basado mucho en la construcción y en el sector inmobiliario, todavía no entendemos bien el porqué. Las respuestas que se están dando a la crisis a nivel urbano, tanto desde la academia como desde la administración pública, parece que aún reflejan estas palabras. Aún no entendemos bien por qué el cambio, qué es lo que está pasando. Y entender las respuestas, porque otra de las cosas que estamos mirando también es respuestas como los indignados, como la plataforma de afectados, los movimientos sociales que están saliendo, ver su potencialidad o no. Y por último, la tercera respuesta que estamos mirando es las respuestas económico-culturales, los nuevos modelos de producción. O sea, están apareciendo muy despacio, pero se están viendo de forma viral varias nuevas formas de entender la economía o entender la economía como se entiende formalmente, nuevas formas de empresa. Y también es una cosa que estamos muy interesados. Y finalmente, con Domérico, estamos en el Internet Interdisciplinar Institute, estamos mirando la ciudad inteligente. Es más que te que comparto tu opinión, ¿no? Y estamos mirando un poco cuáles son los problemas que están creando las estrategias de ciudad inteligente a nivel de espacio público, de datos en abierto, de relación empresa-ciudad-ciudadano, de mantenimiento y control de esta ciudad y alternativas como las que habla Domérico. Y con esto ya cambio. Muy bien. Pues muchas gracias, Ramón. Está bien ver que hay diferentes inercias, ¿no? Por un lado se repiten mucho los podios sociales, ¿no? Y parece que todo el mundo no tiene todavía la herramienta para su éxito, ¿no? O para provocarlos al menos. Pueden adaptar a ellos, pero no sabe cómo incorporarlos a nuevos discursos y remedios que lo ha intentado, pues lo ha explicado como un proceso bastante complicado, ¿no? Por lo que ha comentado y que han salvo. No. 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 Gracias por ver el video